Es una propuesta de un seminario que está enmarcado en una carrera de especialización en géneros y teoría jurídica feminista. Este seminario es el primero de la carrera y se abre a la comunidad para que puedan participar personas que no estén interesadas en hacer toda la carrera completa, pero que quieran hacer seminarios puntuales. Este da inicio a la carrera, entonces es una materia introductoria. Vamos a hablar de los orígenes, de las teorías y los análisis feministas del derecho. Vamos a recorrer un poco la historia del pensamiento jurídico feminista y las ancestras de ese pensamiento en algunas referentas que son identificadas a lo largo de la historia entre los siglos XVII y XIX como las pioneras o precursoras de un pensamiento jurídico feminista. ¿Con quiénes lo vienen organizando? Lo organizamos desde la Universidad Nacional de Río Negro con un conjunto de profesoras que hemos invitado a participar en estos seminarios que provienen de otras universidades. En este caso van a participar la profesora Malena Costa Bexman y Analia Usia. Malena Costa es profesora en la Universidad Pedagógica Nacional, ella vive en Buenos Aires, y Analia Usia, también es una prestigiosa profesora que se desempeña en la Universidad de Rosario y vive en la ciudad de ese nombre. ¿Es apta para todo público? Es un seminario de posgrado. Los requisitos para acceder a los seminarios de posgrado son tener una carrera de grado previa, pero se puede acceder bajo otras modalidades que requieren menos requisitos y en ese sentido sí puede ser apta para todo público. Es muy importante para comprender en qué punto estamos, de dónde venimos, de dónde surgen las nuevas miradas, los nuevos conceptos, los nuevos desarrollos en el ámbito jurídico. Los días en los que se va a dictar el curso son mañana viernes 19 de mayo, de 4 de la tarde a 9 de la noche, en el campus, aquí donde estamos, en la universidad. El sábado comenzaremos a las 9 de la mañana y terminaremos a las 2 de la tarde y hemos adoptado un criterio de presencialidad y virtualidad, una modalidad híbrida.